bienvenidos amigos una vez más al canal del cara de caballo este día me encuentro acá en son sonate ya que les voy a mostrar una casa que tienen a la venta acá en la residencial de acrópoli no sé si muchos ya conocían esa residencial yo pues es la primera vez que voy a ver estas nuevas viviendas así que dejen en sus comentarios si ya la conocía si no la conocían y qué les parece así es que como pueden ver esta es la entrada principal siempre hay seguridad 24 7 y vídeo vigilancia así es que es una es una zona bastante privada siempre que ustedes quieran que entre algún tipo de visita primero tienen que reportarlo acá con los vigilantes así es que ya vamos a pasar y les voy a estar mostrando cómo es acá cómo es el ambiente y el entorno solamente vamos a esperar a que no tenga acceso y seguimos bien amigos ahora sí ya pudimos acceder acá a la residencial y acá como podemos ver pues es un lugar sumamente parecido a san gabriel de hecho pues sus fachadas sus calles son bastante parecidas solamente que acá se ve que hay como que más zonas verdes más árboles es una combinación como entre san gabriel y quintas de san antonio como les digo el frente de las casas es pues sumamente parecida a la de san gabriel comentarles también de que una de las grandes ventajas es que justo al frente de esta residencial tiene su propio centro comercial lo cual pues le da una gran plusvalía a estas viviendas ya que pues ahí pueden encontrar de todo desde un súper selectos un pollo campero dollar city todo lo necesario farmacias todo lo que ustedes quieran lo pueden encontrar por acá está este pequeño parque que más adelante se lo voy a estar mostrando así es que pues ya llegamos acá a la casa quédense en el vídeo no dejen de verlo ya que a continuación les voy a estar mostrando la distribución por dentro bien amigos ahora sí acá tenemos la casa que tienen a la venta y acá podemos observar que tienen parqueo para un vehículo me comentan de que acá a prácticamente dos o tres minutos por allá al fondo tienen lo que es el parque así es que está sumamente cerca y además ahí está también la zona de piscina para el calor que hace actualmente acá en el país está bastante bien solamente tenemos que dar un par de pasos y ya nos podemos ir a la piscina y acá tenemos la entrada principal que tiene chapa eléctrica con clave o con llave como usted desee así es que vamos a observar me comentan que esta casa tiene lo que son dos dormitorios y este es el baño compartido y baño social y me decían de que esta casa ya había estado habitada así es que disculpen por el desorden en ese es el primer cuarto que tiene esa ventana que nos viene a dar con el jardín frontal acá está bien para colocar pues su cama mesa y demás es el segundo cuarto por ahí vemos que han puesto un tipo aire acondicionado pues hay cada quien sus gustos verdad siempre vemos de todo y por acá pues esta zona sería designada para lo que es la sala esta parte para que coloque en su sofá módulo y televisión y esa otra de por allá pues ya sería designada para comedor y cocina dejen en sus comentarios qué tal les parece esta vivienda su distribución y ahí vemos que pues como les comento pues cada quien sus gustos ahí sale ese aire acondicionado y pues bueno vamos a pasar a ver el jardín que pues está un poquito ya grande seco hay que darle una podadita y verdad por acá tenemos la zona ya de la pila y de lavandería para que coloquen su lavadora y así se ve desde esta perspectiva esta vivienda comentarles también de que acá se cobran 15 dólares de mantenimiento para el jardín frontal para que lo pasen podando todos los meses y además se cobran 25 dólares de vigilancia así es que ustedes van a estar recibiendo el recibo acá en sus viviendas para que puedan hacer ese pago así es que como les comento dejen en sus comentarios qué les parece esta casa para ser sincero y pues a mi parecer esta casa está perfecta para dos personas para una pareja creo que es una buena inversión ya que está pues en una buena zona en un lugar privado y bastante seguro así es que pues eso es todo en esta vivienda también si ustedes quisieran construirlo pues en la parte trasera pueden hacer algunas modificaciones así es que como les comentaba acá cerca está la piscina y algunas áreas verdes vamos a ir por ahí para ver cómo están y puedes conocer un poco más de esta residencial de acrópolis en son sonate casi se me olvidaba lo más importante y pues en lo que ustedes están enfocados por esta casa el dueño está pidiendo un valor de 65 mil dólares negociables así es que cualquier cosa pues acá ustedes saben que siempre en la descripción de los vídeos estoy dejando mi número telefónico mi correo electrónico para mucha más información se pueden contactar conmigo y con mucho gusto les voy a estar ayudando así es que pues ya no venimos por acá como pueden ver esa es la zona verde pues tiene un muy buen aspecto y al parecer le dan muy buen mantenimiento a todas estas zonas verdes acá hay algunas bancas para que puedan venir a disfrutar por las tardes con sus hijos o en compañía de su pareja además de que pues como les decía acá tienen una piscina para todos los residentes que pues ya en estos momentos no saben pero acá se maneja pues un clima bastante caluroso si es que está perfecto para todos ustedes así es que pues eso fue todo durante el vídeo les agradezco mucho por todo su apoyo no dejen de suscribirse dejar sus me gustas todos sus comentarios siempre intento leerlos y contestarles y díganos qué otro tipo de contenido les gustaría que hiciéramos así es que eso fue todo y nos vemos a la próxima hasta luego